Muy bueno. Muy bueno. Qué lindo, Pamela. Me gusta, me gusta cuando hacemos informes así de cine. Bien, después vamos a tener su momento crítico, Palomino. Usted también ha elegido alguno, no nos diga cuál. Ah, sí, sí, sí. ¿Y se acordaba? No, sí me acordaba. Ah, perfecto. A pesar de que nosotros nos habíamos olvidado. No, 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 sí, sí, muchachos, sí, sí. Después lo vamos a tener, pero bueno, ahí estaban todos los homenajes que se le hicieron a Corazón Potemkin, que fue la primera vez que ocurrió esto de llevar un medio por la escalera. Una de las primeras películas mundiales. Se estudia mucho en las universidades de cine, se estudia, se ve mucho la película en la Corazón Potemkin. ¿Y vos cómo sabés? Porque he tenido una nueva esposa que estudiaba... Ah. No, yo no fui nunca. No, vos, yo no. Yo no terminé de secundario, chicos. Vos registrís tu vida por las minas con las cuales salís, ¿no? Vas aprendiendo cosas. Exactamente. Claro, pero es como una facultad permanente. Una facultad permanente, claro. Sí, sí. Bueno, cuando el señor no puedo hablar. No, capaz que no. Capaz que para mí no. Claro, claro. Ahora, ¿alguien vio entera la Corazón Potemkin? No, yo no. Yo no. Yo sí, yo sí. ¿Vos sí, en serio? Sí, la vi, la vi, la vi. La vi más de una vez, incluso. ¡Apa! Sí, sí, sí. Muy bien. A mí me cuesta mucho el cine mudo, ¿eh? Sí, a mí... Cine blanco y negro y... La verdad que sí. Debo confesarlo, no es... No podría decir soy un cinéfilo y... Sí, no es orgullo decirlo. No, no, no. Es como un déficit. Pero me cuesta mucho las películas blanco y negro. Y esa película que es emblemática... Es más, la tengo en casa porque hay que tener el Corazón Potemkin y queda bien. ¿Vos no tenés el Corazón Potemkin? ¡Ah! No la tengo. Bueno, después hablamos, Juan, nosotros que sí la tenemos. Pero tengo Kiss contra los fantasmas. Santo Blue Demon y Mil Máscaras contra las Momias de Guanajuato. No. No, eso no. No. Yo tengo dos versiones de Diablo. La tengo en DVD y la tengo en VHS. ¡Apa! Yo también la tengo en VHS. Te la voy a llevar para que me la firme. Bueno, gracias. Me encanta. Sí, no lo voy a pensar. Pero me lo voy a encontrar enseguida. ¡Gracias!